Los Kermane Yep, soy un chico tranquilo Chico tranquilo, man Yo soy un chico tranquilo Let's ride, fellas Pretty boy swag, en modo celebrity Everything black, de oro los accesorios Flow millonario, de jefe y propietario Y radio, que te digo un brillo extraordinario Foto pa'l Instagram, pa' los frenes, pa' las fans Haters, haters, como dark haters Oculto con su máscara, comentan pura cáscara Porque se acabó el aceite de su pobre lámpara Prende los motores, dicen todos los menores Vamos pa' la calle, se taquilla jugadores Tamo en modo movie, everything Gucci Rodando la city, dueño de la noche Sé que te molesta, que te afecta a mí el quinto Porque me he ganado cada elogio, cada mérito Detonando rap desde el tiempo de vinilo Aún no me jubilo y sigo siendo un pelao tranquilo Dando clases de estilo, hablen lo que hablen Que sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Latin Fresco Como ven, 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 ven Cuando venía subiendo siempre fui el más travieso El más teso, pirata sabe eso Mi abuela me decía, nieto mío eres un peso Sigues a ese ritmo, ya te estoy viendo hasta preso Vieja tranquila, ahora mira mi vida Soltando puro lash y tengo fans que me estiman Solo en la avenida, las buenas que me sigan Estoy frío, en modo frío, allá en Alaska ven y mira Relax man, una violpa siempre ando Relax man, con los chavales me la paso Relax man, pana sabes que se está el relax man Siéntate pa' 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 orientate Easy Jordan retro, suéter negro y mi cuello de oro Plink con un snap con el logo del toro Eso es lo mío, atacando otro estilo Si preguntan cómo estoy, les respondo que estoy tranquilo Activado, hablen lo que hablen Digo siendo un pelao tranquilo No es relao, siempre es muy relajado Tienes que dicen nada de villas Ah, tranquilo me movío en un mundo de tarima En un mundo de foto, en un mundo de clima Tranquilo me movío en un mundo de bima De homer, de póster, de gales, de firma Tranquilo, parqueando, marcando, sumando Tranquilo con toda mi tropa, el comando Tranquilo en mi mente, tranquilo en mi alma Tranquilo tomando las cosas con calma No me desespero porque no es mi flow N.E.O. I'm cool, en modo de slow Llenando las arcas con ratas, show Sodea la envidia, dime qué te pasó Cada rato en aviones, primera clase Asimilando cada fase, pase lo que pase Perdona que tú fallas, yo la rechace Roda con losers, no, no me nace La saca, la nueve, las glock y la uzi La cambié por hoteles, por spa y por jacuzzi Tranquilo que los peligros que había en mi área Ya los cambié por ahorros y una cuenta bancaria So yo quiero que te entiendas Ahora, cuál es mi estilo Rhyno vivo holgado Ya no vivo al filo Cero de loco Cero de huilo Real Phantan es mi nombre Y sigo siendo un pelao Tranquilo El sonido del terror en la calle Siempre tranquilo El rey del pregón, ¿cómo lo ves? New flow, new flavor Brown, new shoe pa' los haters Special edition Rap season Killing with no reason Wakabino latin fresh Riding with the best El rey del pregón y el pollo del mes Mr. Bombo Homie sigue making hits con el combo Urban City Urban City Brrrr Yeah, yeah, yeah Gr…… El rey del rey del